Estuvimos trabajando un par de meses analizando cuál era la situación de algunos de los pozos que tiene la provincia, que son pozos de baja productividad, que tienen o 2 metros cúbicos de producción por día, o 2.000 metros cúbicos en el caso del gas, o pozos que están inactivos. En la provincia hay cerca de 1.800 pozos que tienen estas características y que en condiciones normales, económicas normales, o en condiciones como las que tenemos ahora, de economías difíciles y tiempos difíciles de sobrellevar y de levantar la actividad, son pozos que la industria no los tiene principalmente en cuenta. Entonces desarrollamos este programa de incentivo, entendiendo que son inversiones que necesitan una recuperación a largo plazo y que tienen otro tipo de dinámica, y el aporte que vamos a hacer desde el Estado es bajar las cargas fiscales a través de la reducción de las regalías, de los ingresos brutos, el impuesto a los sellos y el canon de superficie, el monto o el porcentaje de reducción siempre tiene que ver con el proyecto que se presenta. No armamos un enlatado, sino que estamos proponiendo alternativas personalizadas para cada uno de estos proyectos. ¿Esto impactaría de manera positiva en la provincia? ¿Ya sería una inyección económica a través de regalías y puestos de trabajo? Sí, si bien, digamos, sufre una merma el ingreso por regalías, también es cierto que este ingreso incremental o esta producción incremental no se daría si uno no propiciara algún paquete de incentivos fiscales. Entonces lo importante de esto es que se ganan en reservas, se gana en actividad, lo que pretendemos nosotros a través de este programa, darle una durabilidad de más o menos unos 10 años y que esos 10 años provoquen en la provincia un desarrollo y una actividad sostenible y una inversión sostenible para que más allá del resto de la actividad que se desarrolla en la provincia de Río Negro, también este tipo de alternativas que es de recuperar producción en pozos de baja producción o inactivos, también sea una de las alternativas y de posibilidad de desarrollo y de derrame económico dentro de la provincia, más allá, digamos, del ingreso que represente para la provincia en regalías.